¿Ya está grabando? ¿Olé? ¿Y para qué? ¿Para qué estamos aquí? Pues para darle todo nuestro apoyo, no solo yo, como Jero García, sino como toda la escuela a la... Bueno, bueno. Mientras no pasemos de 10 tomas, vamos bien. Para dar todo nuestro apoyo, tanto de la escuela como de Jero García, a Aníbal. Ahora os digo, Aníbal, no sonaba mal. Hola, soy Jero García y aquí estamos aquí. Reíos conmigo, vamos a reír, nada de lo que yo, nada de lo que yo. ¿Para qué? Para demostrar, para estar con ellos, para unirnos en su fuerza, para unirnos en su coraje, para demostrar que las... Bueno, pero va bien, está bien, bueno. Y tal, tal, pero bueno. Yo espero va. Vale. Lugar como de cabrón. ¡Sombra! ¡Vamos de ahí! ¡Sombra! Muchos mundos paralelos. Unos tratamientos personificados. Personificados. Personalizados, ¿no? ¡No, no, 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 no. A ver, no, 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 no. Bien. ¿Qué buscamos? Que me estoy enviando, un saludo. En fin. ¡Fechao, reina! ¡Ay, ay! Este tonado va bien, va bien, lo tengo, global o individual, ya me lío, ya me lío y te cuento la película, me llamo, me llamo, vale, empieza con la asociación Aníbal, para ayudar a la gente, a VIVA, de dicho Aníbal.